Ayer, fíjense que estuvo sorprendiendo el talento que hay en multimedios, compañero. Y sobre todo en el área de noticias, cuando piensan uno que los conductores de noticias solamente deben de ser serios y estar frente del escritor, frente al monitor, dándole a usted la noticia, pues hay algunos que son buenos hasta para las imitaciones de voces, como ayer salió sorprendida la compañera María Julia. Mira usted cómo le fue. Y vaya por el tono de voz que tiene el compañero. Eric Rocha, a ver, vamos a ver. Vamos a ver cómo le fue el de ayer. ¡Chabelo! ¡Ese es Chabelo! ¡Qué bárbaro! Otra vez, ságame el de Chabelo. Gracias, muchachas. Estamos aquí con todos los cuatitos y cuatitas. ¡Ya no! ¡Sígale! ¡Sígale! ¡Bien! En serio, un imitador no anda riendo. Ok. Sígalo. Licenciado, ¿va a creer usted lo que tengo en la bolsa izquierda o lo que tengo en la bolsa derecha? Bueno, habla el señor gobernador. No me le diga nada a mi compadre. Ya le diga a Marianis. Mariel no vino con torta bajo el brazo. Vino con Tesla bajo el brazo, licenciado. Una frase de usted. ¡Charro! ¿Qué sigue, Charro? Y él ya comió. Ya comió, compañero. Somos 30. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Fíjese! 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 ¡Edison James Rocha! ¡Fíjese! ¡Fíjese! ¡Edison James Rocha! Hasta el licenciado se quedó, ¿cómo? Dice que ya no le va a decir Charro a su productor Charro después de haber escuchado al compañero Eric Rocha.